Nosotros hemos acompañado como Chile Actores toda esta tramitación de proyecto, por eso estábamos tan sorprendidos y molestos con este veto, y decirles que de los 28 puntos, 18 se declararon inadmisibles y 10 admisibles. Dentro de los 18 que se declararon inadmisibles están los derechos que protegen a los artistas e intérpretes ejecutantes de los trabajos audiovisuales. Es decir que hoy, de aquí en adelante, por tener acceso a una concesión, que es una concesión pública, que pertenece a todos los chilenos, pertenece a la nación toda, existirá la obligación por parte de los canales de televisión de contratarnos laboralmente, como dice la legislación vigente. Para nosotros eso es un gran logro, porque hasta el momento nunca habíamos logrado ser reconocidos como trabajadores del canal de televisión, y desde hace 10 años que existe esa ley.